Son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos 3 mil 180 kilómetros de frontera. Para mí hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, a la cuestión migratoria, pero se requiere de tomar la decisión y no estar ahí. Imagínense si yo estoy pendiente de lo que diga López Dóriga, o Sarmiento, Moloré de Mola, o Aguilar Camín. O Leo Zuckerman, porque no va a hacer escala en Nueva York, porque va a decir que ya va a empezar a destruir la libertad. Sí, sí, Leo Zuckerman, o Krause. ¿Por qué no pones lo de…? A ver, no tiene por ahí, mientras… Allá arriba en el escritorio, porque yo ya a veces lo necesito. Debe de haber una lupa, a ver si la bajan, una lupa, y me vas a poner la nota aclaratoria de reforma.